Y el vallenato se hizo en el cielo y al cielo vuelve este canto Yo tengo, yo tengo, yo tengo a Jesucristo en mi corazón Desde que Cristo llegó a mi vida vivo contento y lleno de amor Yo tengo, yo tengo, yo tengo a Jesucristo en mi corazón Desde que Cristo llegó a mi vida vivo contento y lleno de amor Hoy he nacido de nuevo, lo mismo que Nicodemo Hoy he nacido de nuevo, lo mismo que Nicodemo Del Espíritu y del agua yo tengo entrada en su reino Del Espíritu y del agua yo tengo entrada en su reino Yo tengo, yo tengo, yo tengo a Jesucristo en mi corazón Desde que Cristo llegó a mi vida vivo contento y lleno de amor De ahí no me lo quita nadie, de ahí no me lo saca nadie Porque yo le pertenezco, me compro a precio de sangre Y a mí me gusta adorarlo, exaltarlo, glorificarlo Me siento súper contento cuando adoro al maestro Y es que me pongo feliz con mi acordeón en el pecho Desde que Cristo está en mí no hay pena ni sufrimiento Dice Yo tengo, yo tengo, yo tengo a Jesucristo en mi corazón Desde que Cristo llegó a mi vida vivo contento y lleno de amor ¡Vamos, Cambi! ¡Música de mi tierra colombiana! ¡Vamos, Cambi! 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 Ay, la gente al verme me dice ¿Por qué te veo tan alegre? Ay, la gente al verme me dice ¿Por qué te veo tan alegre? ¿A dónde lo conseguiste? Yo quiero lo que tú tienes ¿A dónde lo conseguiste? Yo quiero lo que tú tienes Y es que me pongo feliz con mi acordeón en el pecho Desde que Cristo está en mí, no hay pena ni sufrimiento Yo tengo, yo tengo, yo tengo a Jesucristo en mi corazón Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor Yo tengo, yo tengo, yo tengo a Jesucristo en mi corazón Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor No, 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 no